Uy, qué momento, qué momento especial, qué momento importante. Me hace mucha ilusión, como dicen ustedes, cantar esta canción tan especial con ella, que la adoro, que la quiero, que es una compositora increíble. Hoy, aquí en el Coca-Cola en Madrid, por fin, junto a esta reina, va a sonar noche entera todo lo que da. Adelante, Vico, a tu escenario, amor. Vamos, Mariette. Dejo de veras, en la nevera. ¡Qué! No se siente por toda la escalera. No querer y te chupir, todo se va. Y ya soy inmensa. No me da cuenta, no date para el corazón. Solo con una mirada. Yo te busco entre todas estasaciones. Dime, dime, dónde estás. Tu ojita de fresa, mi ojito de menta Las cosas bonitas, al fin a cincuenta Mis besitos disfrutan, si quieres se disfruta Te invito a mi fiesta, ¿quién quiere fiesta? ¡Vandrid! No chocha entera, como No chocha entera, ayer me fue lo que sea Pero es lo que quiera No chocha entera, no chocha entera Una cadera, que he bailado la lenta tú y yo La noche entera, era, como una noche entera Era, era, la noche entera Era, 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 como una noche entera Era, era, era ¡Lali, como ve! Ey, ¿qué tal? Si te invito a bailar, dime que tú vendrás Si tú quieres fumar, toma Vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos Esos tiempos de dance world De locura y de sexo Aquí estuvo la tos, me siento viajar Directo, ¿qué? Contigo Nada fue de ser mal Somos dueños del lugar Es que tú y yo Nunca fuimos básicos Solo hacemos clásicos Vamos a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amor La vecina empieza muy bien Que quiere subirse a bailar Sube, sube Sube, que quiere subirse a bailar Sube, con nosotras, ¿cómo? Con nosotras, ¿cómo? No chocha entera Con nosotras, no chocha entera Seguirá y en la noche entera Todo el tiempo que quieras Con nosotras, no chocha entera Que bailamos la lente Como una noche entera Como una noche entera Como una noche entera Como una noche entera Como dice el coruquita de fresa Con un mojito de menta Las cosas bonitas Al fin se encuentran ¡Fuerte Madrid! No chocha entera No chocha entera Como la noche entera No chocha 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 entera Que bailamos la lente Tú y yo No chocha entera Como una noche entera No, 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 no. Todas las manos arriba, ¡Fuerte Madrid! Todas, todas las manos Que bailamos la lente Como la noche entera, madre dice Como la noche entera, toda la noche entera Yo no te caerá, te obvio que te quiera Como la noche entera, toda la noche entera No te caerá, te voy a enamorar de este tiro La noche entera, era, era, era Como la noche entera, era, era La noche entera, era, 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 era